Bienvenidos, es un honor y es un placer estar aquí con ustedes, mi nombre es Erick José Islas, Diamond Master de Atomy México y líder del Centro Ecuativo Tijuana Latino Center. Y antes de empezar me gustaría preguntar aquí al escenario, ¿quién lleva haciendo el negocio Atomy dentro de 12 meses ahorita? Que tenga 12 meses haciendo el negocio Atomy. Levante la mano. Bien. ¿Seis meses? Bien. ¿Tres meses? ¿Y quién viene por primera vez? Bien, bien. Dile una bienvenida a estas personas que vienen por primera vez. Bien. Bueno, la herramienta que Atomy, nuestra gran compañía, nos ofrece, los ocho pasos al éxito, es una de las herramientas fundamentales del negocio Atomy. Es tan fuerte que si nos aplicamos a ella en forma de hábitos, vamos a empezar a tener éxito. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Préstele mucha atención porque es la clave o es la respuesta de los que tienen éxito en Atomy y de los que no tienen éxito en Atomy. De los que en menos de un año, dos años crecen y los que llevan tres, cuatro años no crecen. ¿Sí? Y es bien importante eso tenerlo en cuenta. Los ocho pasos al éxito. Debemos verlos como hábitos. Es fundamental eso. No como reglas, sino hábitos. Hábitos para crecer en el negocio Atomy. El primer paso que hay que hacer es establecer una meta clara. No un sueño guajiro. Una meta clara. ¿De qué forma puedes establecer una meta clara? Las maestrías. Esa es una meta clara. Si usted, por ejemplo, acaba de ingresar a la compañía y está haciendo, empezando el negocio Atomy, empiece con la primera maestría el Cell Master. Póngase una meta clara de tres meses, lograr 2.5 a la izquierda y 2.5 a la derecha. Eso es una meta clara. ¿Sí? Y después vaya avanzando. ¿Qué sigue después del Cell Master? El Diamond Master. Pero ¿por qué no buscar también el AutoCell Master? Que el mismo AutoCell Master nos impulsa al Diamond Master. Entonces, crea usted una meta clara. Ahora, usted puede tener metas de decir, bueno, yo quiero un auto, quiero una casa. Por ejemplo, en el caso de mi esposa y yo, nosotros pensamos mucho en nuestra jubilación. Ese es el motivo por el que estamos en Atomy. No por el dinero, sino una jubilación. El poder tener en menos de 10 años un ingreso residual que nos permita vivir una vejez más tranquila. Y dije menos de 10 años, porque es una meta establecida. Póngase una meta real, real, que sea para usted y que esté, siempre la esté mirando. ¿Sí? Quiero lograr esto en Atomy. ¿Cómo lo voy a lograr en Atomy? ¿De qué forma ganamos dinero en Atomy? Las maestrías. Las maestrías es la base del éxito del negocio Atomy para generar ingresos. Y ahí debe empezar usted. ¿Sí? Cada persona tiene metas diferentes y son muy respetables. Aferrese a esas metas. Que esté locamente convencido y real creer en esa meta. Vuelvo a repetir, no sueño guajiro, sino una meta real. Si lo sueñas vívidamente, se hará realidad. Si sigues adelante con fe, en sus sueños su futuro cambiará. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que establecer en el negocio Atomy. Si ya está aquí, saliendo de aquí, vaya y piense. ¿Cuál es la meta o por qué estoy en Atomy? ¿Qué quiero lograr en Atomy? Una vez establecida la meta, debe haber una resolución, o es decir, una determinación. Es decir, plan B, plan C, plan D, plan F, plan Z. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted está determinado a lograr, pase lo que pase, el objetivo que va a hacer. Cuando nosotros nos fuimos a la maestría del Diamond Master, en abril fue la declaración, y en julio lo logramos, lo logramos en ocho días seguidos, con la ayuda del equipo que tenemos. Pero ¿saben qué fue la diferencia que marcó eso? Que lo trazamos en una meta. Y no existía ni un pretexto, ni una justificación, ni una excusa. Íbamos a ser diamantes y el equipo iba a haber organización, iba a haberse el Master. ¿Qué quiero decir? Que usted tiene que estar determinado a lograrlo. Y eso es fundamental en este negocio. Si usted no lo piensa de esa forma, si usted deja que, ay, pues a ver si sucede, ay, pues a ver si pasa. Bueno, yo lo pensé así, pero si no pasa, no pasa, yo sigo siendo feliz. No. Recuerde que también hay gente involucrada en esas metas. Entonces, debe de estar usted bien convencido. Y debe ser positivo, porque eso es algo que nos levantamos todas las mañanas y siempre está la negatividad, ¿verdad? O siempre están las excusas de la mente. O si no me sale algo bien de uno y dice, ay, pues ya no funcionó. O el fulanito, pues ya no hizo la compra o fulanito ya no inscribió tantas personas y empieza la negatividad. No debe usted ser positivo, ¿sí? Debe usted buscar la forma de solucionar el problema, ¿sí? Debe pensar más allá. Y posteriormente debe tener una resolución de pagar el precio. ¿Qué quiero decir con pagar el precio? Bueno, que debe haber sacrificios. Debe haber un trabajo duro. A veces en el centro educativo hasta 10, 11 de la noche salimos. ¿Por qué? Porque la gente, ustedes saben que trabaja y llega al centro después de las 7 y 8 de la noche. Eso es pagar el precio. Porque hay muchas personas que podemos estar cómodos con nuestra situación, ¿verdad? Pero cuando estamos resueltos a lograr algo, hay que saber que hay que pagar ese precio. Sí, es bien importante que usted entienda eso. ¿Estoy dispuesto a pagar ese precio? Escribir una lista. Es el tercer paso al éxito. No escriba los nombres de quienes lo hará. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando usted hace la lista, no se ponga a pensar, ay, esta persona va a hacer el negocio o no. Esta persona me gusta porque sabe de negocios. No, no haga una lista si es un grave error. ¿Por qué? Porque las personas que menos se imagina usted son las que están aquí. Y las que usted pensó que, ay, es un diamante grande, un potencial enorme, no está aquí. Entonces, usted haga una lista, ¿sí? Y hable a todos los que conozca de esa lista. Nuestro presidente, Ján Gil Park, dice que hagamos una lista de 250 personas. Todas las personas en nuestro celular cargamos más de 100 contactos. Entonces, empieza a hacer esa lista. Ese es el tercer paso que usted tiene que hacer. Sentarse y empezar a escribir una lista. ¿Sí? Y usar la ley de la mente propia. ¿Sabe usted qué es la ley de la mente propia? Mire, hay personas en experiencia que cuando se le habla del negocio, sienten emoción y están listos. Entonces, dice, sí, 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 agarran, empiezan a hacer la lista y empiezan a pensar, ay, es que esta persona no va a querer. Ay, es que esta persona ya le dije, pero no lo vi convencido. Usted no se preocupe por eso. Olvídese de eso. Usted agarre esa lista y empiece a hablar, a hablar. Deje que las personas tomen su propia decisión. Por eso dice, háblele a la mente propia. Uno mismo. Y eso es bien importante tenerlo. ¿Por qué? Porque he visto personas que dos, tres llamadas y al día siguiente dicen, no, el negocio Atomy no sirve. Hay personas que llevan meses en Atomy y ni siquiera han visto su lista de contactos. Recuerde lo que mencionamos al principio. Esa es la diferencia entre los que tienen éxito y los que no tienen éxito. Es importante entender que escribir esa lista debe concentrar toda su energía y mostrar toda su fortaleza en esa lista. Es importantísimo. Porque cuando esa lista las personas empiecen a contestar esas llamadas y escucharlo o escucharla, su negocio se va a catapulsar a lo grande. Posteriormente viene a hacer una llamada, que es el cuarto paso, hacer llamadas. Pero no se trata de hacer llamadas tipo call center. Agarrar y llegar al centro educativo y a ver, Erick, préstame el teléfono y agarrar y llamada y llamada y llamada y llamada. No, 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 esa no es la forma de hacer las llamadas. La forma de hacer llamadas es buscar un número determinado de llamadas que hagamos al día para concentrar citas, ya sea al centro educativo o ya sea personalmente a la casa de la persona, para hablar de los productos o el negocio Atomy. Y viene la pregunta, porque uno dice, bueno, hago llamadas y qué digo, ¿verdad? El gran error que yo veo en todos los atomianos, incluyendo cuando nosotros iniciamos, es que queremos bombardear a la persona de toda la información. Toda la información. ¿Sí? Y todavía rematamos. Y ahí te va el plan de compensación. Y la gente se queda, o sea, kiki. ¿Sabe qué funciona muy bien? Y también lo dice Ján Gil Pan, los dos pasos del éxito. Usted céntrese en productos. Pero no se centre tanto en que el producto tiene esto, tiene aquello, tiene, porque también tiene usted que aprender todo el producto y no se trata tampoco de eso. Céntrese primero en qué beneficios ha tenido usted al consumir los productos. Cuando una persona llega y le dice, ¿sabes qué? Vino Eric y me habló acerca del emojín y empecé a tomarlo y me sentí súper bien. Ya tengo más energías. Y esa persona va y le dice, ¿sabes qué? Ese producto me gusta. A ver, déjame hablar con Eric. Quiero saber más. O si usted va a hablar por teléfono a esa persona y le dice, hola María, ¿cómo estás? Mira, te hablo porque estoy probando un producto que se llama Emojín, que se llama Jim y que es buenísimo, ¿sí? Y me siento muy bien. ¿Te acuerdas cómo andaba con esas enfermedades o con estas situaciones? Pues me he sentido mejor. Es un suplemento herbal. Cuente eso. Eso funciona muy bien. Entonces, para eso debe usted consumir los productos. Es importante eso, que usted conozca los productos. No se case con un solo producto. Si ya le hablaron de los cosméticos, bueno, ahora pruebe lo de salud. Si ya probó lo de salud, ahora pruebe lo de los cosméticos. Siempre esté usted conociendo esos productos para que de esa forma, al momento de hacer esas llamadas, sea mucho más fácil transmitir lo que viene siendo Atom. Entonces, es la cuarta, hacer esas llamadas. Cinco, presentar la compañía. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con los conceptos de la compañía? Por ejemplo, la estrategia Mastish. Es bueno saberlo. ¿O la filosofía de la compañía? Calidad absoluta, precio absoluto. ¿Qué es? ¿Se lo sabe usted? Es bueno tener esa información y aprender esa información. Porque, si nos centramos en calidad absoluta y precio absoluto, le podemos explicar a la persona lo que es un producto de Atomy. Después, explicar el plan de compensación. Es importante también dominar ese tema. Cuando usted lo vea apropiado, esa persona muestra ese interés de hacer negocio Atomy. Entonces, irnos con el plan de compensación a hablar. Pero sencillo, palabras claras. No entre en tanto rollo, como dice. La gente lo que quiere saber es cómo hacer el negocio Atomy. Porque es muy fácil decirle a la gente, 2.5 a la izquierda y 2.5 a la derecha. ¿Cómo lo hago? Gaste su energía ahí. ¿Cómo hacer el negocio Atomy? Visión de la compañía, Centro de Distribución Atomy Global. Acabamos de, en nuestro Star Master, Laura nos habló del aceite de aguacate. Imagínese usted un producto en México, que es el aguacate, está en todo el mundo, dándose a conocer. Atomy quiere que se conozca, que se concentre en todos los países del mundo, los productos. Todo eso usted lo tiene que aprender, dominar. Vuelvo a repetir, es la diferencia entre los que tienen éxito y no lo tienen. Seguimiento. Se dice que este es el defecto, incluyendo, me incluyo también al principio, de todos los atomianos que hacemos en el negocio. El seguimiento. Porque a veces pensamos que ya la persona se llevó una caja de Jim y ya, no le volvemos a hablar. O la persona se llevó unos probióticos y no sabemos nada. O la persona sí me escuchó, pero quedé de hablarle y no le volvemos a hablar. Y qué sucede, pues sucede que las líneas no crecen. Pero el seguimiento no nomás se trata de que, ah, bueno, oye, ayer te llevaste el Jim y qué pasó, no. Va más allá. Imagínese usted que esa persona que empezó a consumir el Jim, dice, venga, hagamos el negocio. ¿Qué va a necesitar? Ayuda. Y es también un seguimiento que usted debe dar a esa persona. Porque esa persona lo va a poner a trabajar. Eso es bien importante. Darle ese seguimiento. ¿Qué haría yo con una persona que empieza a entrar al negocio de Atomy? Cuando vino Ján Gil Párez en noviembre, ¿qué dijo él? Trabajaría 250 contactos de esa persona. Así de sencillo. Entonces, si yo me siento con esa persona que ya estableció que va a hacer el negocio de Atomy, entonces empiezo yo a canalizar esa lista y empezar a enseñarle, duplicarme de la mejor forma para que empiece a tener éxito. Aparte del seguimiento es que no solo yo tenga éxito. Ese es un grave error. Debemos centrarnos en el éxito de los de abajo. Si los de abajo son autos, el máster, ¿qué va a hacer usted? ¿Verdad? Céntrese en la gente de abajo, con humildad. Ese es un error que aprendemos conforme va el tiempo, que no debemos hacer. No piense usted que es el primero yo, el yo-yo, como dicen. La gente de abajo es la que hace crecer su negocio y ahí es donde debe crear su seguimiento. Y para eso se requiere algo que es muy importante en el lema de Atomy, que es la humildad. Porque a veces los de abajo pueden ser más listos que nosotros. Y ahí se requiere mucha humildad, que al final este es un negocio que es de personas que vamos juntos creciendo. Un crecimiento compartido. Entonces, el seguimiento va más allá y téngalo muy en cuenta. Consulta. Y aquí me quiero centrar muy bien porque este séptimo paso es un paso fundamental en este negocio. Hay objeciones que a veces los socios ponen o a veces uno pone al momento de hacer estos ocho pasos al éxito. Si no conoces a nadie es porque no has escrito una lista. Debes hacer una lista junto y luego crear y gestionar un registro de consultas. También debes preguntar sobre las conexiones de tus socios. ¿Cuántas veces no la persona quiere hacer negocio y cuando le decimos, ¿sabes qué? Es que no conozco a nadie. Yo soy muy tímido. ¿Será cierto eso? Bueno, puede ser que sí sea tímido o tímida, pero no conocer a nadie. ¿Verdad que no? Lo que uno necesita ahí es sentarse con la persona y empezar a trabajar junto con ella. A ver, vamos a empezar por la familia, por los amigos, por los compañeros de trabajo, por los vecinos. A ver, déjame, vamos a entrar a las redes sociales, acéptame como amigo en Facebook o en Instagram. Oye, ¿quién es fulanito? Oye, veo que esta persona te habla mucho. Ay, es que es de Oaxaca. Ajá, pues vamos a hablarle del negocio Atovy. Vea que sí hay forma, hay herramientas. Pero, ¿qué hacemos? No, pues no te preocupes, tú cés el máster, dos a la izquierda y dos a la derecha. Bye. No, esto va más allá. Hay que involucrarse. No tiene a nadie a quien registrar. No nos hagamos tontos aquí, vamos a ser reales. Cuando esto sucede, la respuesta es lógica. No hablamos de Atovy. No hay dónde. Han Gilpar en el segundo paso al éxito lo dice claramente. Cuando menciona el ejemplo de la pasta dental. No estás hablando de Atovy. Es así de sencillo. Una persona que registra una al mes, una cada dos meses, no está hablando de Atovy. No es su visión. Muchos factores habrá, pero no está hablando de Atovy. Entonces, cuando sucede eso, hay que volverse a sentar con la persona y ver. Es estar trabajando constantemente con esas personas. No puedo hacer ventas, dice. Es porque no son consumidores leales. Cuando explicas los productos, debes hacerlo con amor. Y yo he visto esto mucho y lo veo bastante. Que a veces, como dijimos hace rato, nos centramos tanto, tanto en las características del producto, en todo. Que a veces nos vemos como vendedores ambulantes. ¿Sí? Y lo peor que he visto es que cuando. Oye, ¿y tú ya lo has probado? Ah, sí, me di una muestra por ahí a un amigo y sí. ¿Cómo pretendes tú? Dar a conocer un producto si tú mismo no lo consumes. Ese es un grave error. Por eso no hay resultados reales. Entonces, lo que uno debe hacer es hablar de los productos con amor. Con esa emoción. Yo recuerdo que cuando ingresé a la compañía, una Star Master de allá de Estados Unidos me dice, le pregunto yo, oye, la clave. Y me dice, mira Eric, dice, respira, duerme, vive, sueña, habla, atome. Gana más de 20 mil dólares al mes. Y yo dije, ¿cómo hago eso? Me fui a, ¿cómo lo hago? Y entre mi análisis dije, bueno, para eso tengo que conocer todos los productos. Y entonces la casa la transformamos en atomy. Me acuerdo que hasta puse una lona grande en la sala ahí. O sea, y después venían, vieron, sí, hubo burlas. Ay, el chico atomiano me decía. El chico azul. Sí, el de sangre azul. No me importaba. Pero que me empecé a dar cuenta que la gente me veía y olía en mí atomy. Y cuando yo le hablaba de atomy a esa persona, me salía con una fluidez y la gente detectaba el amor hacia los productos. Y eso ayuda mucho. Porque cuando tú estás hablando de los productos, te centras más en los beneficios de ese producto. Y eso es increíble. Porque la gente quiere sentirse como tú. Eso es lo que la gente compra. Quiero verme como tú. Entonces, es bien importante que nos enfoquemos en eso. Bien, no estás participando en el sistema. Atomy tiene un sistema en el que incluso las personas que no son expertas pueden tener un éxito. El sistema. Miren, esto es fundamental, el sistema. ¿Por qué? Porque de esta manera viene la duplicación después. Si usted no cree en los seminarios, no cree en lo que Casa Matriz hace, el esfuerzo por estar aquí. Si usted no aprecia eso, usted se duplica de una manera incorrecta hacia los demás. Y ese grupito empieza a crecer sin guía. Y que sucede eso, sucede que no hay conexión al sistema. Y eso nos pasó a nosotros al principio. Déjeme decirle. A nosotros, a mi esposa y a un servidor, y a nuestro online que teníamos cerca, no tuvimos educación en ese aspecto. Hasta que nos conectamos al sistema, por medio del centro educativo. A partir de ahí, nosotros entendimos lo que era realmente el negocio Atomy. ¿Por qué? Porque veníamos de una mala duplicación. Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema es fundamental. Estar aquí presente en la Academia de Éxito, en los One Day Seminar, es conectar a la gente al sistema. ¿Qué debe hacer entonces uno, nosotros que hacemos el negocio? Enfocarnos en traer a la gente aquí. ¿De qué forma hay que traer a la gente aquí? De todos los medios. Si usted tiene consumidores potenciales que a lo mejor no tienen la necesidad de un negocio, invítelos. Usted no sabe cuándo va a cambiar las circunstancias de esa persona. O si tiene personas que se han consumido, pero andan con situaciones económicas diferentes, invítelos, tráigalos. Porque esta es la forma en que cuando usted se conecta al sistema y conecta a los suyos al sistema, entonces todos crecen juntos. Bien, hay ocasiones cuando la gente los evita. Dice, Atomy hizo un negocio que debe hacerse con humildad. Sí, humildad y debe servir a los demás. Recuerde, eso es fundamental. Siempre piensen servir a los demás. Finalmente, la duplicación. Y la duplicación no es una copia barata de nuestro líder. No, eso no es la duplicación. Véalo de la forma, como lo explica Ján Gilpar, es cuando usted planta un árbol, el árbol crece y una semilla da fruto. Y usted la siembra y se hace otro igual. Esa es la duplicación. Entonces, duplíquese de la manera correcta. Muchas gracias. Mi nombre es Eri Josué Islas. Diamond Master Atomy México. Líder del Centro Educativo Tijuana Latino Center. Gracias.